Si no pudieron escuchar o ver el programa completo de ampliación de noticias, aquí les ofrecemos un resumen. El día de hoy conversamos con el congresista Alejandro Soto. Alejandro Soto es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, un partido y una bancada que se han visto envueltos en un escándalo debido precisamente a la denuncia que se ha presentado en contra de una de sus integrantes por haber cobrado cupos, parte de sus sueldos, a sus empleados, a los trabajadores de su despacho. El día de ayer el señor Acuña salió y anunció que la congresista en cuestión iba a ser separada del partido, pero al parecer se tiene información de que no sería el único caso, sino que habrían otras situaciones similares en la misma bancada de Alianza para el Progreso. Otro tema importante tiene que ver sin duda con la admisión a trámite de la moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte que se verá el día de hoy en el Pleno del Parlamento. También tendrá que atenderse el caso del ministro del Interior y el ministro de Defensa para ver si se interpela a uno y si se censura al otro. Es decir, hay actividad intensa en el Parlamento. El congresista Edgar Tellos Montes fue otro de nuestros invitados. Él fue o es integrante de la bancada del bloque magisterial y habló de una manera bastante crítica el día de hoy, como pocas veces lo habíamos escuchado, sobre lo que fue el gobierno de Pedro Castillo. Dijo que evaluaría, todavía no tiene una posición tomada ni él ni el bloque completo, la bancada magisterial, sobre la moción de vacancia en contra de la presidenta, pero que en el caso de los ministros iba a ser muy importante lo que dijeran con relación a los violentos acontecimientos que sucedieron en nuestro país después del golpe y que provocaron, como ustedes saben muy bien, la muerte de varias decenas de compatriotas en distintas circunstancias. El día de hoy, la fiscal de la Nación ha presentado incluso a este equipo especial de fiscales que se encargarán de investigar las muertes que acontecieron a finales de diciembre e inicios de este año. Conversamos, de otro lado, con el alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, sobre la ley que se aprobó en el Parlamento para que Serenazgo pueda hacer uso de armamento no letal. Dijo estar completamente de acuerdo, dijo que aquí se requerirá de una coordinación importante, directa, clara, oportuna con la policía para poder capacitar a los Serenazgos de los distintos distritos en el uso de este armamento no letal. ¿Qué cosa es armamento no letal? Empecemos por chalecos antibalas y terminemos, por ejemplo, con perdigones, perdigones, digamos, de goma que se puedan utilizar para someter a los delincuentes y así no dejar del todo indefensos a los Serenos en las intervenciones conjuntas que llevan a cabo con la policía o incluso cuando recurren al llamado de algún vecino. Estos han sido los temas en materia política más importantes, pero tampoco hemos descuidado lo que acontece en el norte de nuestro país. En Piura está lloviendo muchísimo. En los últimos dos días se ha registrado un nivel de lluvias que podría equivaler incluso a lo que usualmente llueve durante todo el mes de abril. Una de nuestras corresponsales estuvo con nosotros, una enviada especial de RPP, Maritza Saenz, contándonos lo que ella había visto de manera directa en Piura, en Lambayeque, por ejemplo, el descuido, la indolencia de las autoridades, las necesidades de los pobladores que han perdido sus casas y que no tienen alimentación suficiente, que no han sido del todo reubicados y que, por ejemplo, cuentan hasta con problemas para conseguir agua. Maritza estuvo contándonos esto y, bueno, también haciendo un llamado que reiteramos nosotros desde las cabinas aquí en Lima a las autoridades porque se viene, se viene el niño con todo y ya está anunciando el nivel de fuerza, lo estamos viendo en vivo y en directo en el norte del país. Esto y más, si ustedes quieren escuchar las entrevistas completas, pueden recurrir a la playlist de Ampliación de Noticias a través del canal de YouTube de RPP.